Por lo general siempre tengo que moverme forzosamente sobre la autopista, aunque venía casi lenta en el trayecto, pero sí tenía una distancia considerable. Hubo momentos que aceleran todos, yo tomo mi tiempo, entonces cuando yo freno, porque veo las luces de enfrente que van frenando todos los coches, y pues sí me dio el espacio que yo tenía para no golpear el coche de adelante, pero el de atrás no, entonces sentí el golpe del coche. Yo pensaba que todos los coches traían ya sus aditamentos de seguridad, que es bolsas de aire, que es lo más importante, por ejemplo, entonces yo asumía eso. Me considero una persona que soy como muy precavida al manejar, entonces volteo constantemente, si no tengo coche cerca, marco constantemente mi distancia con el coche de enfrente. Sí, salí lastimada y usé collarín por aproximadamente como por tres semanas. Por más terapias que tenía, pues sí sentía severo, dolor, tenía alguien que llevarme y usar por muchos, como aproximadamente como por un mes, taxis que representó una cuestión económica. Realmente no, no pregunté nada al respecto, asumí que venía muy seguro. No fue para mí como una opción para elegir el coche que iba a comprar. Yo les diría que checaran definitivamente qué tipo de seguridad les van a ofrecer, si cuentan con eso y que a lo mejor les hagan una prueba de algún coche o de algún modelo muy similar, para que se sientan como mucho más tranquilos y mucho más seguros de que realmente lo que están adquiriendo o se lo están llevando a casa sea con todo lo que les están vendiendo realmente. Gracias por ver el video.